Hola a todos, bienvenidos una vez más a un día con Brechi en nuestro espacio, nuestra cultura en casa, que después de un receso retomamos nuestro horario habitual. Y ya estamos a unos días de celebrar esta época tan divina del año como es la Navidad, y aquí mejor en compañía de nuestro asesor literario, el doctor Luis Alberto Ambrogio. Bienvenido doctor, me gusta verlo. Bueno, muchísimas gracias, es un placer realmente compartir estos momentos alegres, de gozo, de paz, de tantos buenos sentimientos. Así es doctor, lo he visto muy activo en estos días, por eso también no había podido participar, es una persona que de verdad nos representa impecablemente, ha estado en varias actividades doctor en estos días, verdad, y todavía tiene, que más adelante vamos a tocar un puntico para que las personas también puedan disfrutar de ese momento que usted nos comparte su arte poético. Doctor, y estamos en Navidad, estamos en Navidad, en esa época tan hermosa como es la Navidad para todos los seres humanos, porque yo creo que la Navidad es una celebración totalmente global, que se siente en el planeta entero, aunque se distribuya de diferentes maneras en cuanto a la cultura, los rituales, pero tenemos el mismo sentir. Pero yo quiero que usted, como es un poeta, y los poetas tienen ese sentir tan profundo, y saben el toque de la vida, usted nos diga, ¿qué es la Navidad, doctor? Bueno, para mí la Navidad, y eso es a raíz, obviamente, de nuestro crecimiento, y cómo hemos nacido, en el caso mío, dentro de una familia cristiana, obviamente tiene ese contexto. Y a mí me encanta leer, hablando de poesía, la poesía de Dios, que es la Biblia para mí, y lo que escribió Lucas, uno de los evangelistas al respecto del nacimiento, cómo él lo documenta, y digo documenta porque Lucas, dicen que de profesión, él era médico, una persona que tenía bastante sentido por los hechos. Y él dice, su texto dice, en aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta, y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. De ahí es que venga esa estrella navideña, esplondorosa que ponemos ahora arriba de los árboles de Navidad, y antes la poníamos atrás del pesebre. El ángel les dijo, No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Bueno, ese para mí es el principio de la Navidad que nosotros celebramos. Es verdad que, digamos, no sabemos, la celebramos los 25 de diciembre. Coincide con el solisticio, o sea, la celebración del sol. En inglés, obviamente, hablamos de Christmas, que es curioso porque la... Que es totalmente diferente. Es Christmas, la misa de Cristo, que es totalmente diferente. Y luego con una serie de influencias nórdicas, como es, por ejemplo, la parte del árbol de Navidad, que la fiesta nórdica se basaba en las hojas verdes, etc. Y bueno... Es calcetina, en la chimenea... Discusiones sobre cuál es la fecha exacta de la Navidad. Ciertamente no es necesariamente el 25 de diciembre, aunque eso no importa, porque dicen, se ha documentado que esa fecha se tomó a partir del año 2021 después de Cristo, incluso en el calendario litúrgico filocaliano del 354 después de Cristo. O sea que eso es una cosa. Hay mucho que podríamos hablar de todos los cálculos sobre la fecha, pero no importa. Lo importante es que la humanidad entera celebra, digamos, algo positivísimo, como es para nosotros el nacimiento del Salvador, el niño Jesús, que nosotros allá en nuestras casas adorábamos tanto poniendo los pesebres por todos lados, con esa versión del niño Dios, como le llamábamos también. Ese era el nombre que le daban. Acomodado a las diferentes culturas. Es increíble que en culturas como la cultura inca o los aztecas celebraban en esta época más o menos también el nacimiento del sol. ¿Cómo lo celebraron los romanos originalmente? Este es algo que es interesante. Y luego, como dije, los germanos y los escandinavos celebraban en estas fiestas el árbol de la vida, un árbol de hoja perenne, que, digamos, era un símbolo del árbol del universo. Bueno, son muchas cosas interesantes, pero para mí, como digo, el origen es precisamente ese, para nosotros los cristianos, ese evento tan especial que fue el nacimiento de este niño, de este Salvador. Bueno, lo que a mí me interesa más allá de la fe, más allá de la vivencia cristiana, es el hecho de que es una celebración que realmente nos impone paz. Todos hablamos, digamos, de la noche buena que nos incita a ser bondadosos. Como usted lo ha dicho, doctor, ahora mismo la noche buena, ¿verdad? Es como un renacer que nosotros estamos teniendo espiritual. Como usted está diciendo de nosotros los cristianos, eso ha sembrado no solo en la mente, en el espíritu, sino en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, un marco que quedó sellado, quedó sellado con el nacimiento de Jesús. Y eso que usted estuvo explicando, doctor, de todo el recorrido de la natividad, ¿verdad? Desde el nacer, que tuvieron que emigrar, esa manera como la Virgen, como le reconocemos a María, y José, todas esas calamidades, toda esa humildad en la que nació el Hijo de Dios, yo creo que nos deja una enseñanza muy importante. El amor no nace de las cosas materiales, el amor no nace de lo artificial, el amor nace de la esencia natural, de la esencia que Dios nos está transmitiendo a través del espíritu. Y yo creo que esta es una fecha que tanto los, no, yo creo no, se da una fecha que tanto los adultos, los jóvenes, los niños esperan para tener esta magia espiritual, ese encuentro que lo que nos transmite es paz, amor, hermandad, familiaridad, prosperidad, porque también estamos como emocionados, vamos de compra, decoramos nuestras casas, pero también hay un punto que nos une en sentimiento, porque es el momento, yo creo, que donde más nos duele recordar, por lo menos los seres queridos que ya no están con nosotros. Ese es un punto bien doloroso, y sobre todo en la pandemia que estamos recién de haber perdido tantos seres humanos. También otro punto es que yo creo que el inmigrante, como usted siempre está hablando, defendiendo a los inmigrantes, el añorar, ¿verdad?, su tierra natal, no estar con su familia, las tradiciones, ese también es un punto que la Navidad nos encuentra con nosotros mismos. Y yo creo que es el momento de abrazarnos y de llegar a pensar que podemos alcanzar a estar donde no podemos llegar, pero podemos tocar los corazones, doctor. Así es. Y una cosa que quisiera destacar interesante para, digamos, nosotros, los hispanohunidenses, es el hecho que la primera Navidad en Estados Unidos la celebraron aquí, precisamente, la celebramos nosotros, los hispanos, a partir del año 1513. Y digo esto porque, curiosamente, los puritanos, o sea, al, digamos, darse esa reacción en protesta a la religión católica y ciertas cosas, la prohibieron, prohibieron el festejo de la Navidad. No era eso. Y cosa que obviamente no pasó aquí entre los hispanos, porque desde que llegaron la estamos celebrando. Y además hay otra cosa interesante en la relación de literatura y, digamos, la Navidad, porque en parte uno de los que más influyó en la comunidad protestante es para que se sacase esta prohibición y realmente se celebrase esta fiesta que, como digo, una fiesta de la humanidad, fue Charles Dickens, con su libro Un cuento de Navidad, que él publicó en 1843. Interesante, ¿no? Desempeñó un papel importante en la reinvención de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié precisamente en lo que decía Sayonara, en la familia, la buena voluntad, la compasión, la celebración familiar. Y es por eso que, digamos, ya se dejó de prohibir la celebración y con respecto al gobierno de Estados Unidos, Ulises Grant, en el año 1870, declara el día de la Navidad un festejo nacional. Hermoso. Pero qué lindo, digamos, nuestra presencia y nuestra contribución a esto como hispanos. Y luego, digamos, cómo la literatura, en cierto modo, ese cuento de Charles Dickens tiene tanta importancia para hacer que la comunidad retome esta fiesta que, como dije antes, es una fiesta de la humanidad. Quizás hubiera perdido, doctor. Quizás hubiera hasta perdido, ¿no? Exacto. Podría haberse perdido. Podría haberse perdido. De hecho, obviamente, acá se celebra en cierto sentido de un modo bastante diferente, pero ahora van como los dos de lado. O sea, viene Santa Claus con toda esa, como digo, tradición nórdica, etcétera, pero también en todos lados se ve hoy en día el pesebre, muchas veces el pesebre incluso vivo puesto en escena. Acá en Naples, por ejemplo, en una plaza. Reina esa, reina la tradición de la natividad de Jesús. De Navidad, pues, ponen el pesebre en vivo. Es como una fusión, porque se mezcla. En la casa tenemos el pesebre, tenemos el arbolito, ¿verdad? Tenemos los calcetines en las chimeneas, o sea, y México también me dicen que hasta rompen piñatas, hacen, es como una multicultural. Bueno, aquí en Estados Unidos es un país multicultural y vemos, vemos todos esos detalles que usted está diciendo. Exacto. Y lo que es interesante para mí también es el hecho de que, como comentaba en otra oportunidad, cuando, yo era chico, obviamente, allá en Argentina y en otros países de América Latina, pues, los regalos no eran, no se hacían efectivos el día de Navidad, sino el día 6 de enero, que era el día de los Reyes Magos. Y yo recuerdo como pequeño, como a los 5 y 6 años, recuerdo que fue el año anterior a darme cuenta de que todo esto no era del todo así. pero me acuerdo que le poníamos algo con agua y algo de comida para los camellos de los Reyes Magos cuando venían el 6 de enero a traernos los regalos. Y bueno, aquí, por supuesto, es Papá Noel, es otra historia, pero es el hecho de que es interesante compartir la realidad de diferentes maneras pero al final es una misma realidad la que nos hace felices, solidarios y digamos, hay tantas cosas en común, o sea, obviamente, el pesebre, el árbol de Navidad, los adornos del árbol de Navidad, los colores rojos, las plantas rojas, el color verde, todos esos colores. Y la misma gastronomía, la comida varía, unos tienen tamales, otros tienen las natillas y los muñuelos en Colombia, pero yo creo como usted dijo que el punto principal es el sentimiento y la emoción que trae esta, es increíble la fiesta, la celebración de la Navidad que se siente en el mundo entero, o sea, no se puede frenar, ¿verdad que no? Eso es algo que no podemos frenarlo. Hoy en día estamos esperando una maravilla astronómica que es precisamente que se van a juntar prácticamente dos astros, Júpiter y Saturno y van a crear lo que los mismos astrónomos están llamando ahora una estrella navideña, Christmas Tag. Increíble. Y va a ser el día 21 de diciembre. E incluso increíble eso. Ciertos astrónomos que han estudiado este fenómeno dicen que efectivamente alrededor del tiempo en que nació Jesús se dio este fenómeno también. Hubo una estrella estupenda en el cielo totalmente inusual. Es increíble. Se fue la estrella de la emoción. La vamos a poder a gozar incluso físicamente a ese fenómeno. Amén, porque tenemos el positivismo activado, doctor, que tenemos ya casi que la pandemia con la solución con la vacuna. Que vamos a pedirle a Dios que sea el regalo de Navidad más poderoso que tenemos porque siempre se corre. Yo creo, doctor, que esa manifestación que estamos experimentando en estos momentos también de la pandemia sí nos trae un espacio de dolor pero un espacio de reflexión. Hemos visto también en esta época de Navidad nos estamos poniendo a pensar cómo será la Navidad en este preciso momento donde no podemos compartir, donde tenemos un aislamiento social cuando la Navidad nos une, nos crea un ambiente principalmente familiar. A veces parte de nuestra familia no la hemos podido disfrutar. Viven en otras casas, tienen que venir con las máscaras. ¿Cómo usted ve eso, doctor, como poeta, con ese sentimiento que usted siempre lo identifica? ¿La Navidad ahora en tiempos de pandemia? ¿Cómo usted cree ese sentimiento? Bueno, efectivamente una Navidad especial en ese sentido. No nos permite juntarnos como es nuestra tradición, nuestra costumbre, pero por el otro lado nos da ese sentido de salvación, ese sentido de que, no es cierto, cada año festejamos esto y efectivamente así es. Y de algún modo o de otro, felizmente, mientras tenemos un obstáculo, también tenemos una oportunidad porque tenemos estos avances tecnológicos de la tecnología virtual en la cual podemos unirnos virtualmente de una forma que antes hubiese sido imposible y entonces ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias, cada uno en su momento celebrando esto que nos une. Y es interesante porque en la tradición hispana nuestra, no solamente de Hispanoamérica, sino de aquí, de los Estados Unidos, aquí hay, en la época colonial se escribieron villancicos que precisamente se recitaban en Navidad y se escribieron pastorelas como las primeras obras teatrales, digamos, que eran las pastorelas típicas de la Navidad. Entonces, es tanto, no solamente en el aspecto universal de esta fiesta, sino que nos hace recordar y retomar tantas cosas que son parte de nuestra cultura y que, bueno, uno tiene que apreciar y volver a vivir de algún modo. Y no permitir que mueran, no permitir que mueran, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños a que valoren, a que estos espacios que estamos nosotros organizando, usted, doctor, ahora y yo llevamos ese mensaje, quizás muchos jóvenes no lo conocían y ya conocieron la historia del sentir de la Navidad, cuál es el significado de la palabra Navidad, porque a veces usamos palabras y ni nos tomamos el tiempo, ¿verdad?, para poder detallar qué es el significado, de dónde viene ese origen, por eso nosotros estamos llevándote la cultura a casa. Y doctor, hay un poema que a usted le va bien, usted sabe que es uno de mis preferidos, ¿Quién es la casa? ¿Será que lo puede compartir? Porque usted menciona ahí el 25 de diciembre, hay una mención. Yo quisiera compartir una serie de poemas y voy a acabar con ese que usted menciona. Pero primero voy a leer por ejemplo un villancico que todos ustedes estaban de memoria, incluso cuando los leemos pareciera que lo quisiéramos cantar y este es el villancico que es Noche de Paz, que en inglés es Silent Night. Doctor, ¿y cómo nos unía la casa? Todo duermen de alrededor entre sus astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duermen de alrededor Solo venan en la oscuridad los pastores que en el campo están y la estrella es de Belén y la estrella de Belén Noche de paz Noche de amor Todo duermen de alrededor sobre el santo niño Jesús Una estrella que esparce su luz Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey Y sigue Pero lo que es importante es recordar eso que lo podemos cantar mientras lo leemos Y es interesante porque efectivamente como menciona Lucas ahí estaban los pastores guardando su rebaño Estaban vigilando las ovejitas Sí Por eso dicen que posiblemente no nació Jesús en diciembre sino en septiembre Sí hay una controversia con la fecha exacta y el lugar exacto porque también se dice que fue en un pesebre en una cueva pero el sentimiento es el mismo Sí Y por eso voy a leer este otro poema que es un poema de Gloria Fuertes que es digamos una felicitación de Navidad a los suyos y a todos Hermoso y en el que invita la felicidad y dice hay un niño que dicen que llora música vamos a verle todos con aleluya hay un niño nacido que resplandores vamos a verle todos no sea que llore hay un niño con alas en el pesebre vamos a ir despacio para que no se vuele Wow que es que los poetas son Dios mío tan profundos viajan por todo mundo usted un momentico nos ha hecho un recorrido por la era creacional hasta nuestro tiempo y más de una vez Bueno y el otro que voy a leer es de nuestro gran poeta Rubén Darío que es precisamente un poema a los Reyes Magos Los Tres Reyes Magos se titula y implica un torrente de ilusión tanto para niños como para nosotros nosotros los adultos y los regalos y magias de ese día como decía antes el 6 de enero que es el día nuestro de la magia de los regalos etcétera pero que de todos modos ahora es en las navidades y él dice en este poema Los Tres Reyes Magos yo soy Gaspar aquí traigo el incienso vengo a decir la vida es pura y bella existe Dios el amor es inmenso todo lo sé por la divina estrella yo soy Melchor me mirra aroma todo existe Dios él es la luz del día la blanca flor tiene sus pies en todo y en el placer hay la melancolía soy Baltasar traigo el oro aseguro que existe Dios él es grande y fuerte todo lo sé por el lucero puro que brilla en la diadema de la muerte Gaspar Melchor y Baltasar callaos triunfa el amor y a sus fiestas con vida Cristo resurge hace la luz del caos y tiene la corona de la vida ay que hermoso Rubén Darío siempre tan profundo verdad es los poetas siempre lo estaré diciendo es lo que nos toca la tecla de la sensibilidad son muy inquietos siempre lo digo pero es interesante como este salen a resurgir todas esas increíble increíble bueno voy a cerrar entonces con este poema bello poema que mencionó ¿Quién es la casa? es la casa ¿Quién es la casa sino la hoguera con llamas vivas? ¿Quién es la casa sino la leña de cada acto que la alimenta? ¿Quién es la casa sino el aire del amor que sonrisa? ¿Quién es la casa sino las manos que enarbolan un sueño? ¿Quién es la casa sino tu abrazo que me encierra? ¿Quién es la casa sino mi beso que te cubre como techo? ¿Quién es la casa sino la solidez libre de las piedras? ¿Quién es la casa sino el prodigio de los orígenes sin fuga? ¿Quién es la casa sino el peso total de las caricias? ¿Quién es la casa sino la cama con los ruidos de una fiesta? ¿Quién es la casa sino las flores que nos dan la bienvenida los niños que juegan? ¿Quién es la casa sino un 25 de diciembre y sus regalos? ¿Quién es la casa sino tú toda tú y el nosotros de sus rejas? ¿Quién es? No, no es que ahí resumió completamente el sentir de la Navidad en el amor porque es en la casa el amor el amor da la protección da la felicidad da la paz da el espíritu de perdón o sea el amor es todo por eso nosotros siempre decimos Dios es amor inconscientemente todo mundo dice Dios es amor Jesús es el Salvador y el Mesía el ungido porque estamos ungidos con esa energía ese espíritu que transmitimos esa es la estrella que se desborda y usted de verdad doctor lo dijo todo bueno es que usted siempre resume todo en pocas palabras yo no sé cómo lo hace pero lo dice todo y es íntegro doctor de verdad pasamos un ratico maravilloso bueno se nos acaba el tiempo lamentablemente porque de la Navidad vamos a seguir hablando por la eternidad y le doy muchas gracias por este aporte que ustedes no solamente nos da a nuestro programa nos está dando a los hispanos y a la humanidad entera doctor así es bueno les deseo a todos unas muy felices fiestas feliz Navidad y bueno si quieren reanimar a los Reyes Magos que nos traigan regalos dos veces por supuesto el regalo el regalo más grande que nos traen es precisamente eso de recordarnos el amor de recordarnos la ilusión la magia todas esas dádivas tan grandes que nos alimentan en todo momento y especialmente en estos momentos difíciles para superarlos para saber que realmente el mundo se alimenta de amor a pesar de todo a pesar pero doctor muchísimas gracias yo no me quiero ir yo no me quiero ir sin que usted le dé ese regalo porque usted en estos días tiene un evento muy importante donde va a estar compartiendo precisamente el sentir poético y en estos momentos estamos en casa pueden disfrutar las personas de esos poemas que usted siempre nos está compartiendo vía Zoom vía plataformas digitales tiene ahora creo que el 12 ¿verdad? tiene un evento el 11 tenemos una lectura precisamente viene del Jardín Botánico de Bogotá que son poetas sin fronteras y poemas de vida y de paz será el 11 de octubre a las 11 creo que se transmite también por Facebook etc y luego el 12 perdón estoy hablando de octubre de diciembre el 11 de diciembre a las 11 de la mañana y el luego el 12 el 12 el tiempo nuestro aquí de Miami de la zona y luego el 12 de diciembre se va a lanzar a las 2 de la tarde el primer festival poético de Miami va a ser el 12 por cierto está está dedicado usted al doctor Luis Alberto Ambrogio felicidades muchísimas muchísimas gracias y precisamente va a tratar sobre el tema este de la pandemia y bueno espero que leamos poemas relacionados con este tema yo voy a leer uno y que lo voy a compartir les doy el nombre nada más para que se queden con el digamos las ganas de escucharlo se titula feliz contaduría es un poco de fuego porque contaduría obviamente es una frase que es pareciera opuesta a la poesía sí académica pero en otro nivel feliz contaduría eso está muy interesante ahora nos dejó pensando nos dejó pensando desde ya y doctor también tiene una obra literaria porque es que usted no para rapidito porque sé que usted va para un para un encuentro ahora usted no para y yo quiero que usted nos diga cómo cuál es la última obra literaria que usted está ahora ofreciendo creo que tiene una obra última bueno han sido tres han sido tres que han aparecido recientemente cuatro digamos tres que aparecieron y uno que aparecerá en las próximas semanas o meses el primero es un libro un poemario titulado el escondite de los plagios que es interesante porque dicen que los poetas digamos hay un solo poema y todos los repetimos de diferentes maneras porque hay el poema del amor y el poema de la muerte así es y decía Borges que el plagio no deja de ser un estimulante para el poeta porque es señal de que es bueno por eso lo copian y así es yo ese libro se lo dedico a mis padres porque mi vida es un plagio de la suya como todas nuestras vidas son plagios nacimos incluso de nuestros padres y incluso desde el punto de vista místico digamos nosotros también somos un plagio de Dios porque hemos sido creados a su imagen y semejanza dice bueno el otro libro es una antología que preparó ese libro lo publicó el que acabo de mencionar Nueva York Poetry Press el otro libro lo publica Ediciones Casasola es una antología titulado Cantos al Encuentro muy lindo la profesora Ana María Ozan es una gran traductora que puso que digamos compiló esta antología y la publicó en forma bilingüe ambos libros son bilingües el tercer libro que publicamos hace unas semanas también es la antología de ocho poetas hispanoamericanos en versión bilingüe que incluye poetas muy importantes digamos elegí precisamente de las diferentes regiones de procedencia Lucha Corpi de México Daisy Zamora de Centroamérica de Nicaragua Isaac Goldenberg de Perú que vive todos ellos viven en Estados Unidos son estadounidenses tuve la oportunidad de disfrutar un momento que compartieron hace poco vía Zoom y lo transmitieron por la plataforma de Facebook muy lindo el encuentro literario con grandes poetas que acaba de mencionar así es y bueno y el último que está saliendo y que ya está prácticamente todo hecho todo va a salir en Lima Perú se llama César Vallejo Genio entre Genios y son una colección de ensayos sobre César Vallejo que he ido escribiendo a lo largo de los años doctor de verdad le agradezco mucho y recordamos que el doctor representa la Academia Norteamericana de la Lengua Española presidente de la delegación aquí en los Estados Unidos en Washington D.C. entre otras importantes pues organizaciones más y aprovecho también para darle las felicitaciones de Navidad a nuestra querida amiga la doctora Rosaria de la Soledad Aura Cristina Aura Sosa y María Josefa Nova donde usted doctor también es un asesor cultural en el programa de Literatura Visión para ellos también muchas bendiciones un fuerte abrazo y bueno digamos feliz Navidad que Dios nos bendiga gracias doctor Dios me lo bendiga encantado bueno muchísimas gracias y felices Navidades para todos para todos felices fiestas gracias